Quiero cantar contigo Gracias Amar Balcero que inmenso es el mar Y que inmenso tu sueño No cabe en tu poder Balcero ya que renunciar A ese tramo de tierra Donde dieron tregua Hermano no hay miedo a morir Porque la libertad Brilla en el horizonte Hermano este tiempo Feroz que nos tocó vivir